bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi coleccione acá mostrarles unas cositas que entraron hoy que me trajo mi amigo césar estas calcos muy buenas este cartón de he-man está calco de comando pexi music es una calco de una película después salió esta fotografía desde una película y salió esta botecita que no la tenía así que una más para mi colección así que bueno todo esto se une a la colección del mini museo muchas gracias césar por estos regalos y bueno no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y un saludo para todos y y y y y y